Amo feliz, es que realmente no es que es que eres solo para mi Tanto amigo, como te explico, necesito estar creciendo Sobre, lo puedo ver en tu carita, las alas gozadas por el gancho y la triste Por el amor a sufrir Te metiste en tu boca, me quedé en mi vida, por el momento en tu sueño Y te metiste como en agua entre besos, para quedarte sin suerte contra mi Y te metiste en tu así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Yo soy solo para ti Siguiente Guaynos Tardino 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 Tardino